qué tal amigos bendiciones quienes habla su hermano y amigo isaac pedra de todo iDrops y aquí estoy nuevamente con un vídeo que les traigo dos nuevos iDrops quiero hacerlo rapidito para que los vídeos no sean muy largos el primer iDrops de esta plataforma DeFi que es GER Ethereum es una de estas plataformas en la que tú farmeas monedas y ellos te dan recompensa lo importante para nosotros es que ellos también están regalando su token para darse a conocer a través de la publicidad que le da el iDrops vamos a lo que es lo que nos interesa cuando estamos aquí en él dentro de Telegram porque este es un bot de Telegram fíjense que yo lo voy a iniciar no me salen las opciones porque ya yo estoy participando que ya me muestran mis resultados fíjense que no tengo absolutamente ningún referido ok pero la recompensa de este iDrops fíjense que este iDrops según esta plataforma cada moneda DeFi vale alrededor de 60 dólares esto increíble todas estas monedas de las plataformas DeFi son bastante costosas todas en realidad incluso aumentan su valor a pesar del farmeo y del staking aumenta su valor eso es bastante interesante y para nosotros muy beneficioso cuántos ellos nos van a proveer bueno ya lo tengo por aquí por hacer las tareas que son sencillas son simplemente tres tareas nos van a regalar media moneda que equivale alrededor de 30 dólares y si tú tienes una comunidad y agregas personas con tu enlace de referido vas a ganar alrededor de 0.05 monedas yeti cuáles son las tareas son sencillas tienes que meterte en tu en el grupo de ellos de telegram en el canal de telegram seguir el twitter y retuitear el pin poni que este el post que está pineado y luego te va a pedir una billetera de ethereum que te recomiendo que utilices metamax y que te recuerdes que para este tipo de eventos de i drop no puedes utilizar billeteras de intercambio ok bueno es muy rápido es muy fácil deberá participar en este i drop y el que viene también es sumamente rápido la segunda plataforma que también está dando su i drop para darse a conocer es otra plataforma de una billetera multi iguales de teléfono ok y ellos están también dando su moneda para darse a conocer a través del i drop hay que estar claro que el i drop es prácticamente un medio publicitario en el mundo de las cripto monedas este es sumamente rápido pero este si tiene una diferencia con el anterior fíjense que cada moneda de x hub vale 0.5 dólares y ellos están dando 21 monedas por hacer todas las tareas equivalente a 10.5 dólares y quedan 15 monedas por cada referido al principio te van a pedir un cacha y luego están a pedir esto es sencillo que metas tu billetera web y eso lo que le voy a hacerlo aquí en vivo ok la dirección de la billetera porque esto es un toque de la plataforma web así que escuchen bien un toque de la plataforma web de todas maneras mismo por les va a dar aquí en enlace a lo que es web exchange ustedes se registran que es sumamente sencillo realmente registrarse yo ya estoy registrado voy a iniciar sesión ok y de dónde vamos a sacar esa dirección que necesitamos sencillo aquí estoy cuando ustedes entran a ustedes van a entrar aquí también van a buscar aquí del lado izquierdo lo que es web es y le van a dar donde dice recibir ok llevan a ver que le va a dar dos plataformas porque web inicialmente fue una moneda de de la red de tirión como también lo fue tron pero que luego desarrolló su propia blog chain y así que hay que cambiarnos a la blog chain de web ok de web y ahí es donde vamos a buscar esta dirección ellos automáticamente te va a mostrar bueno a mí me la muestra porque ya la tengo generada sino tú la generas la copias y esa dirección es la que vas a pegar aquí recuerda tiene que ser una dirección de guay de la plataforma una dirección guay de la blog chain de web ok eso es todo rapidito nada más tienes que meter el captcha la billetera de web y listo ya estás participando y automáticamente te dan lo que es tu enlace de referido de verdad que estoy agradecido por comenzar nuevamente con estos vídeos no te olvides suscribirte a mi canal y quiero despedirme de ustedes no sin antes decirles nos vemos al próximo vídeo dios les bendiga y